La corriente del río Bravo Un desbordamiento y llega a afectar hasta la zona centro de la ciudad El río Bravo está aumentando su creciente Esto es por las recientes lluvias que ha dejado el huracán Alex Esas aguas provienen de la ciudad de Monterrey Que se están abriendo con puertas y poco a poco están desaguando la zona norte Están tomando medidas para ver que el agua se vaya hacia el Golfo de México Poco a poco están soltando el agua pero si vemos que el río está creciendo Y pudiera llegar a un desbordamiento afectando a varias colonias de la ciudad Noticias Crónicas del Golfo